El séptimo arte estrena propuestas constantemente de cine independiente. Una de ellas fue la película Tierra Quebrá, que enfoca el realismo mágico y las mujeres. ¿Cómo que viste a tu hijo? ¿Si él está muerto? Sí, estaba en mis sueños. Los hombres se me ponen la falda para sentir... Es porque no pude quedar embarazada, ¿cierto? Y todos pensaron en eso, ¿no? Para darle a la película ese sentido, esa sensibilidad. Esa feminidad que está en la obra. Porque no la trato como una película, sino como una obra que se escribió con toda la disciplina, con todo el rigor, con un trabajo fuerte y minucioso con los actores. Con un equipo comprometido que entendía esta visión de una mujer, ¿sí? Contando una película. Bueno, creo que se logró. Se logró y estamos muy felices. En Medellín, diferentes lugares ofrecen espacios para disfrutar del arte. En la pantalla, como el Centro Colombo Americano y el Museo de Arte Moderno. La invitación es a participar y disfrutar de ellos. Por medio de sus redes sociales, muestran sus estrenos. Algunos de ellos son de Wallet, producción que ha recibido diferentes premios. A Ferdowson es una película realizada en Reino Unido y Babylon, una producción ambientada en Los Ángeles durante los años 20.